hola hola espero estés teniendo un buen día estás en el mundo de BEDSKINO y hoy les quiero compartir unos productos de la marca TIAN el primero es una crema y el segundo es un serum para la cara ya lo he estado usando aproximadamente cuatro meses y la verdad es que con ambos me ha ido súper bien tanto para las manchas solares que tengamos o cicatrices o alguna que otra imperfección pero he visto que a mí me ha funcionado más que todo para esos puntos rojos debido al acné esos puntos rojos que a veces no se van con nada siguen ahí por más que a veces nos apliquemos una que otra crema que nos dicen que es bueno al menos con estos productos de TIAN me ha ido súper súper bien así que de una vez te los recomiendo sobre todo este el serum ese es wow pero ambos en sí me han funcionado bastante bastante bien así que si quieres ver un poquito más de cerca cómo son estos productos a lo mejor estás animándote a comprarlos o no sabes mucho de esta marca yo también pues no sabía mucho de esta marca más las más conocidas pues TIAN como que no me sonaba mucho pero ahora he visto que aparte de estos productos tienen otros más que espero pues pronto probarlo y de ahí compartirles a lo mejor quien sabe así que si estás por ahí estamos interesados vayamos a verlo bien les quiero compartir estos dos productos que compré los he estado usando a la par y son de la marca TIAN esta es la crema es my signature A plus cream y este es el serum que es my signature red si ser ahora vamos a empezar con la crema que me ha fascinado de contenido ya te digo que trae 50 mililitros que no es nada poco dura bastante tiempo depende también cómo lo uses por acá en la tienda me tradujeron cómo es que debo usar esta crema pero la verdad es que se usa como cualquier otra y bueno acá lo puedes leer información extra no por acá está todo en coreano en inglés acá vuelta está el contenido es un producto coreano y por acá ya están los ingredientes como sé que te encanta saber qué ingredientes son acá te lo dejo para que no estés luego preguntándome cuáles son los ingredientes pues te lo dejo acá uno de los tantos ingredientes es la niacinamida que tiene propiedades antiinflamatorias anti manchas mejora la textura y el tono de la piel además reduce las líneas de expresión también tiene arbutina que ayuda a aclarar el tono de la piel y es un buen anti manchas también tiene panthenol que ayuda a fomentar la regeneración de la piel además de tener extractos de mandarina naranja frutillas tiene agua de la isla de yuyú y vitamina c esta crema va a dejar la piel súper protegida hidratada y suave es una crema hidratante que a la vez dejarte iluminada la piel súper uniforme la nutre vas a lucir una piel más sana elástica con una textura suave sedosa fortalece la barbara cutánea protege de los rayos v la contaminación y del estrés cuáles son los beneficios al usar esta crema pues los beneficios son que tienes una piel humectada todo el día ya que lo puedes usar día y noche como tú más prefieras yo la verdad es que lo uso día y noche mejora las marcas de acné en sí ambos lo hacen ambos no sólo la crema sino también el serum haciéndolas lucir más tenues y difuminadas si lo he visto ya que incluso por si tienes puntos rojos debido al acné esos puntos rojos que a veces siguen ahí en el rostro y no se van con nada pues ambos productos lo van a hacer aunque he visto que también he usado cada uno a veces pues no me provoca usar los dos juntos el que he visto que me saca más rápido los puntos rojos son este este serum es wow pero bueno sigamos con esta crema es ideal para pieles apagadas secas y con hiper pigmentación así que ya sabes así viene la cajita súper colorida ambos son del mismo color un color rojo anaranjado súper y ahora vamos a abrir para que vean cómo es que viene acá es está tiene casi lo mismo se dice lo mismo lo que en la cajita está ahora porque el frasco es oscuro esto es por proteger el producto ya que como estamos viendo contiene vitamina c y este ingrediente se oxida con facilidad al contacto directo con la luz solar o luz artificial así que por favor o lo tienes en su cajita o en el cajón hay bien guardado que no le caigan ningún tipo de luz al igual que el 0 aunque ya lo vamos a estar viendo ahora al abrir viene con una etapa protectora que yo siempre tengo la mala suerte desde que abrí esta etapa protectora estaba acá pero es como otra etapa protectora que ya les he estado enseñando con otros productos asiáticos coreanos viene así ahí está la crema no voy a estar ya sacando porque la etapa viene igual a otros pero como están viendo la crema es blanca tiene un aroma súper agradable no se siente que sea vitamina c nada es un aroma súper agradable a cremita la crema no es para nada espesa de súper suave que en el rostro se difumina súper rápido no cae para nada pesada no nada y está yo ya lo uso como el último paso de la rutina de skin care si es de noche pero si ese día sería ya el penúltimo paso y ya de ahí colocas siempre que sea de día colocas tu protector solar o bloqueador solar en la cara y así es como viene ya sabes es una suave fórmula super rica con vitamina c que te va a proteger hidratar y suavizar la piel además de que ya sabes va a ser bueno para las manchas que salen por el sol o si no pues las pequeñas secuelas del acné como los puntos rojos o las marquitas eso ahora sí este serum ya lo estás viendo trae 20% de vitamina c vitamina pura y esto hace que la piel luzca más radiante y perfecta incluso calma la piel si se encuentra algo irritada ahora la vitamina p12 funciona como un agente calmante y el glutatión funciona como un agente aclarante de contenido trae 30 mililitros no es nada poco la verdad si lo sabes usar bien por acá todo está en coreano ya sabes la página web por si quieres entrar a ver más productos por acá vuelta también lo tradujeron pero la verdad se usa como cualquier otro serum hay información extra y por acá ya están los ingredientes una vez más tiene niacinamida que previene la pigmentación y combate las manchas y el tono de la piel oscura y dispareja acá vuelvo a recalcar este te borra todos los puntos rojos que tengamos debido al acné incluso también pequeñas cicatrices que va si bien no las borra así del todo porque si hubiera un producto así milagroso que lo hiciera wow encantada de saber cuál es pero cada uno de los productos que he usado hasta el momento pues lo va difuminando difuminando poco a poco tampoco no es que los desaparezca a no ser que pues las cicatrices sean superficiales no tan profundas que ahí sí nos va a hacer súper bien no y bueno te digo que este producto este serum no tiene colorantes artificiales el rojo es debido a la vitamina B12 y por si acaso cada que uses este serum no lo combines con productos que tengan AHA BHA o retinol no por favor no los combines que va a ser una mala reacción así que ya sabes apunta eso ahora vamos a abrir el serum que cuando lo compras por primera vez y lo abres viene protegido por esta tapa que cuando la destapes tengas cuidado a mí se me regó viene con este gotero aparte que viene tapadito y este gotero está aparte el gotero es de vidrio el frasco también es de vidrio así que fíjate bien donde colocas ambos productos porque solemos colocarlo a veces en el baño no no y el gotero por otro lado mientras nos pasamos todo el serum en la cara y de pronto se cae todo así que adiós producto adiós frasco adiós plata así que ten cuidado donde es que dejas tu frasco y el gotero les voy a enseñar este es el gotero de vidrio este es el serum también tiene un tono así rojo anaranjado el aroma si es fuerte pero tampoco es que sea desagradable o sea tiene un aroma a óxido pero agradable no sé si se me entiende no pero bueno dice lo mismo que en la caja dice exactamente lo mismo y lo que yo hago es no exponerlo ni a la luz del sol ni a la luz artificial no si tú puedes lo guardas en la cajita si no quieres lo guardas en un cajón donde no le den ningún tipo de luz por favor porque si no es fácil que se oxide por el mismo hecho de que ya estás viendo que el frasco es oscuro pues se va a oxidar no ahora con el paso del tiempo vamos a ver que la piel la deja súper sana sin imperfecciones vas a ver que mantiene el control de la melanina para prevenir el oscurecimiento y yo lo uso después de limpiar mi cara y de pasar un buen tónico o sea este lo usé como tercer paso por ahí si es que no usas contorno de ojos lo usas como tercer paso si es que si usas contorno de ojos lo usas como cuarto paso y ya sabes de dos a tres gotas si quieres ya una cuarta gota extra pero no necesitas de más en la cara ahora yo no solo aplico en la cara también aplico en el cuello y pues he visto que me va bien porque a veces por el cuello también me sale puntos rojos debido al acné así que sí he visto que me los ha desaparecido poco a poco pero al menos me ha ayudado a combatir todo eso ahora a productos me han gustado sí no lo voy a negar pero el que más sobresalió lo más me así me agradó más a pesar del aroma a óxido no lo voy a negar fue el cero este wow aunque los dos están bien pero el cero más me ayudó con los puntos rojos que sacaba el acné ahora como dije al inicio yo esto me lo compré juntos en una súper promoción que me costó 170 soles así que no me quedé y dije vamos a aprovechar esa promoción porque porque les digo porque ambos productos por separado cada uno está 110 soles al menos en la tienda donde lo compré así estaba los he visto en otro lado y está un poco bajo puede ser que esté este sobre todo lo encuentres a un precio de 78 o 90 dependiendo pero en la mayoría hay otras tiendas que he visto y si cada uno está 110 soles lo he visto en un combo de tres con el tónico también de la marca tiam ahí sí está un poquito más pero pues si quieres el combo de tres aprovecha porque al menos este va a ser un buen precio sí he visto no voy a estar poniendo el precio por acá porque el precio exacto no me acuerdo pero sí estaba súper pero bueno yo aproveché esto porque ya tónico es en ese momento tenía pero eso fue lo que me costó ambos 170 y cada uno por separado 110 así que es por eso que siempre te digo si ves una oferta aprovechado pero si ves una oferta ojo que sea para tu tipo de piel ya sabes así que infórmate bien yo me informe bien estaba así dudosa alto que me fui a averiguar para cada producto para que sirve y bueno lo compré y me está ayudando bastante bien bueno ya nos estaremos viendo en otro vídeo con una reseña nueva sé que este vídeo va a ser algo largo pero es que son dos productos que quise compartirles por acá estaba pensando en compartirles por separado pero la verdad es que si son de la misma marca si los está usando al mismo tiempo pues por qué no compartirles por qué no compartirles y bueno dime tú si has usado alguno de estos dos productos qué tal te fue o si no menciona más que otro producto con vitamina C debería de usar bueno ya nos estaremos viendo pronto con más por aquí en el mundo de Bexukino bye